El Club Wings volverá en instantes, en Boomerang. Él tiene un portal secreto que lo lleva a Irlanda. ¡Brad Miller! ¡No eres más que un saco de pura basura! Afortunadamente también lo trae de vuelta a Australia. Intercambio extranjero. Esta noche a las 22 Argentina y a las 19 México. ¡Película Boomerang! Nada ni nadie puede separar a ese pequeño monstruo de su cobertor. ¡El objeto favorito de Elmo en todo el mundo! Excepto un monstruo grande en patines. Y ahora Elmo tiene que encontrar el valor necesario para recuperar su cobertor. ¡Soy el dueño! ¡El cobertor de Elmo! Prepárate para ver las aventuras de Elmo. Esta noche a las 19 Argentina y a las 16 México. En Boomerang. ¡Llegaron las nuevas pistolas Power Aggressor y Triple Power! ¡Prepárate para una batalla con todo el poder! Triple Power tiene tres disparos diferentes. Extra Power 1 de alta precisión. Extra Power 2 un chorro de gran apertura. Y Extra Power 3 para mojar a tus enemigos con mucha más potencia. Mantén mayor distancia y ganá más velocidad con la Power Aggressor. Agressor, pistolas Triple Power y Power Aggressor son de Toite. ¡Ah, repaperito! ¡Oh, Malaya! ¡Qué guapo es! Sí, chicos. Lo más rico de la naturaleza llegó a la ciudad. Son los productos de Milk Out y Patorucito. Leche chocolatada, postres y flan. Para alimentarse y jugar al mismo tiempo. Milk Out. Los lácteos de la gente. ¡Ah, repaperito! ¡Oh, Malaya! ¡Qué guapo es! Sí, chicos. Lo más rico de la naturaleza llegó a la ciudad. Son los productos de Milk Out y Patorucito. Leche chocolatada, postres y flan. Para alimentarse y jugar al mismo tiempo. Milk Out. Los lácteos de la gente. Ahora con Serenito podés decorar tu arbolito con seis personajes de Disney Channel. Además, divertite creando las manualidades que vienen en las tapas. Hay 15 modelos súper originales. Con Serenito, decorá tu Navidad. Llegó Pink Nicole, un juego para chicas como vos. Todo un día junto a Nicole, con Buena Onda. Nicole va a la peluquería, compras ropa y en muchos lugares la podés acompañar. Trae fichas, monedas, 64 cartas y un tablero para jugar. Y cuando terminás de pasear con Nicole, si llenaste el casillero, ganás vos. Pink Nicole, un juego para chicas de Buena Onda. Empezá ya, nuevo de Igla. Juliana Fashion Applicator. Para crear tus propios diseños de moda en toda tu ropa y accesorios. Solo tenés que colocar tu diseño favorito en tu ropa. ¡Qué lindo me quedó! ¡Está buenísimo! Apretá y listo. ¡Y arrepá! Creá brillantes diseños con Fashion Applicator Juliana. Va el nuevo Bazooka Ceres Enchulada, con fabulosos multi-stickers, para que deje todo bien enchulado. ¡Vamos! Todavía te queda mucho por enchular. Soltar tu voz, soltar tu cuerpo, soltarse tus caderas. Soltar tus movimientos, soltarte como quieras. Soltar el dedo, soltar tu fuerza, soltar tus pulos. Soltar un grito, soltarte en pera, soltarte en la melena. Nueva línea Dab Rulos Sueltos y Naturales. La verdadera belleza de los rulos está en su movimiento. Todo parece tranquilo, aunque se percibe una fuerza sobrenatural. D-Toys Transformables se preparan para defender la ciudad. Cada vehículo se transforma en un increíble robot. D-Toys Transformables, coleccionalo. Son de D-Toys. Si tenés Team Nicole, empezá a agrandar tu colección. Nuevas cartas de objetivos coleccionables Team Nicole. Más aventuras, más divertidas y súper geniales como Nicole. Y si necesitas más fichas monedas, las podés encontrar. Team Nicole agrandó su colección para vos. Nuevo de Isla. ¡Va el nuevo bazooka cereza enchulada! ¡Con fabulosos multi-stickers! ¡Para que dejes todo bien enchulado! ¡Vamos! Vamos, todavía te queda mucho por enchular. Estamos de vuelta con el Club Queens en Boomerang. En un momento regresamos con el Club Queens en Boomerang. La vida les ha dado muchos golpes. A todos. A la próxima queja no va a haber quien los salve. Pero las cosas están a punto de cambiar. Ustedes se van a tener que ir a vivir con tu tío Juan. Me refiero, primos. Vamos a estar mejor. Y todos se verán afectados. Chiquititas tiene un nuevo hogar. En instantes, en Boomerang. Luces, cámara, Boomerang. La crianza de tres niñas puede ser trabajosa. La crianza de tres heroínas es un caso completamente diferente. ¿De veras quieren detenerme? ¡Pero qué ternura! ¿A quién le dijiste ternura? Las chicas superpoderosas, la película. El sábado a las 19 Argentina y a las 16 México. En luces, cámara, Boomerang. ¡Hoy en Boomerang! Chiquititas. Seguido por Mis Padres Son Extraterrestres. Y después, el show de Basil Brash.